Hola, ¿cómo están? Yo soy Pokémon Altatán Y bueno, vamos al tercer miembro del alto mando Ya, que es Nivea Nivea ¿Cómo es la marca de crema más conocida acá en Chile? Bueno, para los que no son chilenos, Nivea es una marca... Una marca que hace crema acá en Chile Eso nos sirve mucho Iba a poner a Bulpies, pero hay unos Pokémon que son tipo hielo o agua Y usos granizo Bueno, pero aquí hay unos Pokémon que son tipo agua, así que si llevan un Pokémon de tipo fuego Probablemente les vayan a apagar la llama Como se dice Normalmente En este caso hay un Pokémon que se dice Walerines tipo... Walerines tipo... ¿Cómo se llama? Tipo... Tipo Hielo Tipo Agua Hielo Bueno, el próximo es un Pokémon tipo Dragón Así que no tuve que tiempo de ir a comprar Ventisca Al centro de Ciudad Calagua Nada más que ahora me estoy esquiando con poca plata en el juego En el juego Aquí hay un Pokémon tipo Hielo, de verdad Vamos a mandar a Bullpix Que no tiene mucho ataque ni mucha defensa Y dejó de granizar Pero es un instrumento para que vamos a usar lanzallamas Bueno, Bullpix tiene poco, poco ataque, poco, poco ataque especial Y poca defensa En realidad me lo trape a nivel 30 Y no sé por qué no ha subido mucho luz Y usé un restaurar todo también Yo usé un Max Poción Y Nevea usa un restaurar todo Y fue Crítico, fue Crítico Y ganamos 1000 puntos de experiencia Pero igual porque tenía Magneton Ahora mandaremos a Magneton Pero aquí probablemente Ah, usó Granizo Entonces Tengo que usar un Max Poción Y restaura todos sus peces Y ahora Chispa Pikachu Impactueno Magneton Impactueno Me decida serie Glalie Este es Glalie Es tipo hielo Pero hielo pro Pero este va a ser más difícil Porque el nivel 52 Y fue Crítico el gol Fue Crítico el lanzallamas Así que Hasta la vista Tú y tú Sé que mantén ese espíritu Que depende de la vitalidad De energía me aprueba No me extraña Que vince ataques helados No te hayan afectado Cinco lucas Ah, una tremonia se empezó Acá en Chile Porque en CLE Vengo que Los que no son chilenos Pasa a la siguiente sala Y Y Tenemos que enfrentarnos Al Al siguiente miembro Del alto mando Que es Es El Dracon Y no sé cómo lo voy a hacer Porque No sé cómo lo voy a hacer Porque tengo eléctrico fuego Voy a ver si Si tengo vivos algunos pokémones Tengo que restaurarles el El poder Y Pelear con Y luchar con Dracon Pelear más Pelear ser muerta como ya Bueno, chao